Hola, ¿qué tal señorita? Bienvenido a los demás. ¿Cómo se habla, por favor? Ay, espérame, me hago tanto para atrás. Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Elisa y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper, súper bien, muy felices, muy alegres, muy, muy contentos porque ya estamos en el 2019. Y realmente, amigos, no lo puedo creer. Estuve dos semanas desaparecida. Estuve con la familia disfrutando, gozando. Espero que ustedes también. Pero ya estamos de regreso. ¿Y qué creen? Les traigo un desmintiendo. Claro que sí, amigos. ¿A poco ustedes dudaron que no íbamos a empezar el año con un tremendo desmintiendo? Y déjenme decirles que no va a ser cualquier desmintiendo. Sino que como ya hay en el título de aquí abajo, el día de hoy vamos a desmentir a nada más y nada menos que McDonald's. ¿En qué va a consistir esto, Elisa? Fácil. Si me sigues en Instagram, probablemente hayas hecho este el chisme de que hace unos cuantos días yo estaba haciendo mi súper toda feliz. Y me encontré con un producto, amigos. Me encontré con un producto maravilloso. Digamos que caminando por el pasillo de las cosas dulces y de los postres y así. Ya saben que es mi pasillo favorito. Me encontré con este magnífico polvo para hacer helado instantáneo. Sin necesidad de ninguna máquina o alguna cosa extravagante. Nada más con mezclar unos cuantos ingredientes ya tienes tu helado rápido y sencillo. Y para mi sorpresa, ustedes me dijeron que esto no es nuevo. Que no es nada nuevo. Resulta que varios de ustedes me contestaron mis historias y me dijeron que antiguamente así se hacían las malteadas de McDonald's. Y es totalmente cierto. Incluso en la misma película de McDonald's sale. Resulta que este mismo polvito de aquí y una malteada de McDonald's tienen prácticamente los mismos ingredientes. Es por esto que se me ocurrió la magnífica idea de convertir nuestro delicioso helado en polvo, que nunca he hecho, en una malteada y compararla con una malteada original de McDonald's. A ver si realmente se parecen, si la conciencia está buena, si como que la textura está igual, qué tal está el sabor, la cremosidad. Todo eso lo voy a estar comparando, amigos. La verdad es que estoy muy emocionada porque nunca he hecho un helado en polvo y menos una malteada con polvo. Por lo tanto, yo no les voy a hacer más rollo y comencemos con el video. Veamos qué dicen. Instrucciones de uso. Agregue media taza de líquido frío de su elección, agua o leche y un paquete de mezcla. Tenemos el paquete de mezcla. Yo la verdad creo que con lechita va a ser mejor porque como que un helado con agua como que... Y remuevan un tazón. Lo interesante de esto es que aquí viene un tip que dice que queda mejor la consistencia con agua de coco o leche de almendra. Yo no tenía agua de coco, pero sí tengo leche de almendra, así que es la que vamos a estar utilizando, la que voy a comprar ayer. Supongo que cualquier leche de almendra funciona, yo compré la original, la que no tiene saborcito, porque pues esta ya tiene vainilla. Así que comencemos con esto. Agitamos un poco esta leche. Dice media taza. Aquí tenemos la tazita medidora, vieja, confiable, claro que sí. Ahora abrimos el polvito. ¿Saben como a qué huele amigos? Huele como a... Huele como a leche Niro, ¿no te acuerdas la leche? Así que les daban de chiquitos. Huele a eso, huele a eso, huele como a leche de bebé. Como que un toque de vainillita, pero a lechita, no sé cómo explicarlo. Ahora viene lo bueno. ¡Vamos! Dice aquí que esto da para un pint, que son 463 mililitros, así que es como casi medio litro de helado. El chiste es ver cómo queda después. Luego dicen... Remuevan un tazón. Y ahora el paso número 2 dice... Bata durante 3 a 7 minutos a máxima velocidad hasta obtener una textura pesada, cremosa y que casi duplica el volumen. Qué bueno que dice que casi duplica el volumen porque amigos vean esto, de verdad que sí se ve como que... Digo, no es nada, o sea, nadie se cree que es un litro esto. Así que... ¡Vamos por la batidora! Bueno amigos, pues ya casi pasaron los 7 minutos. Y sí, la consistencia está un poco más cremosita, pero así que digas... ¡Uy! Se duplicó la super mezcla, pues no mucho la verdad. Pero bueno, de cualquier manera está bien porque nosotros no queremos que quede como helado, 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 sino que quede como malteadoso helado. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a echar un chirris, un poquito más de leche de almendra, para que se haga un poquito más y sí tenga como esta consistencia cremosa el helado, pero también un poco líquida para que te lo puedas tomar en una malteada. Y continuemos batiendo. Amigos, esto es un peligro, realmente si quieren hacer esto, asegúrense de tener como... Robo para manchar porque estoy toda pegajosa, ya me super mega salpiqué toda, pero bueno, vale la pena amigos, por nuestra malteada vale la pena. El siguiente paso dice que cubramos nuestra mezcla y la metamos al congelador de 2 a 6 horas. Así que, bueno, nosotros no queremos que quede super congelada porque no vamos a hacer helado sino en una malteada. Así que primero la vamos a cubrir. Y listo. Ahora vamos a meter esta pequeña, salí muy poco, ¿eh? Yo pensé que iba a salir más, según que medio litro. Esto creo que, no sé, pero es muchísimo menos. Mientras tanto, en lo que se hace nuestra deliciosa malteada de polvo casera, nosotros vamos a ir a comprar la malteada original de McDonald's para, pues, tener la comparación. Así que, acompáñenme. Hola, ¿qué tal señorita? Bienvenida a los tomás. ¿Cómo se habla, por favor? Ay, espérame, me daba tanto para atrás. Ya. Hola, buenas tardes. ¿Me podría dar una malteada de vainilla, por favor? Claro. Quienes seis pesos se cambia. Gracias. La siguiente marcha ni ya le entreguen. Sí, gracias. Estamos en espera de nuestra malteada, amigos. Estamos en espera de nuestra malteada. Ahí viene. Hola, buenas tardes. Le entrego su malteada. Gracias. Igualmente, hasta luego. Ya tenemos, amigos, una bella y original malteada de McDonald's. La verdad es que muero de ganas por probarla porque hace años no me tomo una. Entonces, hay que esperar a llegar a la casa. Veinte minutos después. Desventajas de vivir en lugar de calor, amigos. Esto ya se hizo más agua que nada en el camino a mi casa. Bueno, amigos, así quedó más o menos nuestra consistencia. Sí quedó como... Está medio extraña, la verdad. Pero bueno, ahorita la vamos a pasar a este vasito de vidrio para que quede ya como que nuestra malteada de McDonald's y nuestra malteada casera. A ver qué tal sabe y para que la probemos. Sacamos el bocote y la pasamos. ¡No! ¡Se me está saliendo! Ay, esto está medio extraño. Marín, ¿esto? Yo creo que para que te dé bien y se llene como el vaso completo tienes que hacer dos sobrecitos porque pues sí está medio... Medio pobre esta malteada, pero bueno, vamos a probarla. Primero vamos a probar la de McDonald's, a ver qué tal. Vamos a mezclarla un poco. Dale como la recordada, amigos. Ese saborcito fuerte a vainilla, esa cremosidad única. Como que no sabe a la vainilla que tú le echas como a las mezclas para hacer pasteles y así, no. Es una vainilla única de McDonald's, amigos. De verdad, es una vainilla única. Ese sabor, buenísimo. Pero bueno, sí, está muy rica la malteada de McDonald's, todo lo que quieran, sabor a vainillita. Ahora es momento de la verdadera verdad, como yo lo diría. Vamos a probar nuestra malteada casera, a ver si sí se asemeja a lo que es una malteada de McDonald's real. ¡Saludos, amigos! Amigos, ¿qué les puedo decir? La verdad, sí está muy buena, sí está rica. Sí se asemeja bastante a lo que es una malteada de McDonald's real, pero está mucho más densa. No sé cómo explicarles, pero esta yo creo que a lo mejor por lo mismo de que está hecha para hacer un helado, sí está como que súper mega azucarada y súper mega, ¿cómo se llama esto? Empalabosa, está muy, muy empalabosa. Digo, obviamente la malteada de McDonald's también está como que un poquito empalabosa si no eres muy dulcero. Pero bueno, te la tomas, ¿no? Pero eso, amigos, creo que no sería capaz de acabármela. Ok, conclusiones. Si tú quieres convertir tu polvito en una malteada, sí funciona. Es justamente como yo la tengo, solo que sí está muy dulce, así que aguas aquí, aguas aquí, cuidado. Creo que básicamente esto es cuestión de gustos. Si tú quieres algo súper, súper mega dulce, tú puedes ver tu polvito, te puedes ver tu malteada casera McDonald's. O si tú quieres nada más pasar por una malteada McDonald's, algo más rápido, sencillo y que sepa vainillita, pues también es tu opción. Es cuestión de cada quien, esa fue mi comparación. Sí está buena, sí se parece, pero yo no la haría otra vez. McDonald's, creo que me decepcionó un poco tu teoría. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Eso fue todo por la comparación, por el desmintiendo, por el experimento del día de hoy. Si les gustó este video, no se olviden de darle un gran like, de comentar, de compartir, de suscribirse y de escribir a la campanita de notificaciones que está por algún lado de aquí abajito. Ya saben que me pueden encontrar y seguir en todas mis redes sociales, en Instagram por ahí, que estamos muy activos, en Twitter también por ahí o en Facebook. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau, chau. 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 Gracias.